Este sábado viene Vale Pereira, ella es ex olímpica del seleccionado nacional. Ella llegó a eso en base a una lesión, seguramente vengan ustedes también y están invitados, obvio, para hablar con ella. En base a esa lesión, ella dijo yo quiero ser olímpica y después de eso lo logró. Fue gimnasta toda su vida y bueno, en el último tiempo logró ese sueño que tanto anheló. Bueno, se decidió traerla porque más allá de que bueno, lo que es, ella es una excelente persona para las chicas y demás. Su historia nos inspiró muchísimo porque las nenas al estar acá y querer llegar lógico a eso porque es su sueño. Dijimos queremos tenerla y que nos cuente también un poco de su historia y de cómo se formó. La clínica va a basarse en, ella viene a dar cuatro aparatos que son los de gimnasia. Va a trabajar un poco de lo que es movilidad, flexibilidad y esto está basado a los niveles de 1 a 7. Porque bueno, este año los niveles de gimnasia dejaron de ser alfanuméricos y son numéricos, así que bueno, del 1 al 7. Hay dos turnos que uno es por la mañana y es de 9 a 12 y el otro es de 14 a 17. Y tiene un costo de 3.000 pesos para las gimnastas. Los entrenadores tienen entrada libre y gratuita. Bien. Esto último que mencionaste es importante porque me imagino que al ser una clínica con alguien tan importante, no solamente van a venir gimnastas de central, sino que también van a sumarse de otros clubes. Sí, yo mandé la invitación a los clubes de la Federación Santa Fecina, así que seguramente de toda la zona van a venir. Ya tenemos varios confirmados, quedan pocos cupos. Bien. Esto, Julio, va a ser el sábado en qué lugar? Bueno, los horarios ya me los dijiste. Sí, los horarios ya los dije y va a ser acá en el gimnasio nuestro. Lo más probable es que podamos armar dos lugares, uno en lo que es el gimnasio de volei y otro en lo que es acá, nuestro gimnasio. Sí, perfecto. Y como decías, también está bueno esto de que si bien las chicas vienen a clases, lo disfrutan, tienen incluso también competencias o torneos y demás, está bueno siempre tener contacto por ahí con deportistas de la talla de Vale Pereira porque de eso se aprende muchísimo. Sí, y más este año que para ellas es muy difícil porque, bueno, la gimnasia, como mencioné antes, cambió totalmente, cambiaron series. Lo único que quedó, que les digo a las nenas y que está bueno, son los aparatos. Así que, bueno, ella viene a charlarles también de eso y de que nada es imposible. Si ella lo logró, todas pueden lograrlo. Bien. Siguiendo con lo que es la gimnasia, Juli, vos seguís dando clases acá, obviamente, en Central. Y este año incorporaste, creo que este año, lo que es también la gimnasia para mayores de 18, ¿es así? Sí. Salió hace poquito, en abril empecé a dar clases. Es gimnasia recreativa, lógico que no tiene ningún tipo de competencia. Es para más 18, vienen nenas de 16, 17, porque, bueno, se los permití. Para esa edad no hay, entonces, bueno, accedí a que puedan venir. Y los horarios son los martes y los viernes de 14 a 15 y 30. La gente está chocha, los chicos, porque tengo también un varón, tengo que mencionarlo, están recontentos, aprenden muchísimo y la verdad es que están súper dispuestos a aprender. Así que, bueno, los espero también a que prueben este deporte. Está bueno ese espacio porque, bueno, por ahí uno relaciona más la gimnasia con nenas chiquitas y demás. Pero uno sabe que la gimnasia por ahí se lleva siempre adentro, sobre todo para quienes lo practiquen. Pero sí, totalmente. Aparte es un deporte, siempre lo digo, es distinto, es individual. Y, bueno, hay que hacer mucho, eso sí. Vienen y se quejan a la hora de hacer flexibilidad, fuerza, pero, bueno, lo logran. Y la verdad es que estoy muy contenta porque se los nota felices.